Bueno, huyan todos, porque viene Aris a cantar. Voy por un vestido. Voy por zapatos. ¿20 de noviembre? Bueno, vamos a verla. Vamos a juzgarla. Vamos a oírla y vamos a calificarla. Vamos a estar con ella. En este momento en que se apodera del micrófono de Buenos Días de Radio Centro. Miren las cámaras, miren el vestido. Ahí si gustan, los vendo baratos. No parece de 20 de noviembre. Ahí traigo el catálogo. Este catálogo es un poco más caro. De lejos, de lejos. A placer. Puedes tomarte el tiempo necesario. Que por mi parte yo estaré esperando El día que te decidas a volver Y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Más de ahora Tienes tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiera Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque No sea conmigo Pásese la copa Muchos Salud A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día que te decidas a volver Y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes Que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Más de ahora Tienes tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiera Lo bendigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque yo sé que no vas a ser feliz Aunque no sea ¿Con quién? Conmigo No, me costó muy caro No, me costó muy caro Y tú, Aris Cuando vas de compras ¿Cómo eres? No, Héctor Mejor ni te digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres aburrida? ¿Cansada? ¿Desesperante? ¿O eres de acciones? De inmediato A lo que vas, vas A lo mejor desesperante Sí soy Aburrida nunca Y gasto mucho más De lo que debería Sí, yo sí soy De ir a caminar Y vamos a ver Y ese vamos a ver Nunca se queden Vamos a ver Siempre salgo Con un montón de cosas Fíjate que recientemente Porque no tiene mucho Eso de outlet ¿Verdad? Apareció Esa serie De De tiendas Que venden Remanentes ¿Qué decir? Es decir Todo lo que todavía Antes Eran Los comerciantes Habituales Los que compraban Todo lo que ya La Empresa Desechaba Por cambio De Temporada Por cambio De moda Por Etcétera Pero Aparecen En esas tiendas Y Las casas Grandes Para defenderse Celebran Hasta noche De De venta Nocturna Ah sí Ponen luces Y todo Y si rematan De veras Sí Algunas sí Y fíjate que lo que pasa En las outlets Por ejemplo Aquí en México Que ya viene la ropa Muy fea a veces O rota Por ejemplo Este vestido Que traigo hoy Este me lo compré En un outlet No es un outlet Que sea de aquí De México Pero Sí conviene Hacen descuentos De marcas Muy buenas Y A muy buen precio Pero si te llevas Diez Vestidos como yo Pues no Ya no te conviene Pero Pero sí Sí conviene Ir a darse una vueltecita A ver que tienen Encuentras Cositas Que valen la pena Y en lugar Por ejemplo De ir a la tienda Y que te compres Una sola cosa Pues ya sales Con dos Tres cositas Unos zapatitos Pero solo si eres Como Aris O tú Héctor Que son fuera del promedio Aris es una talla Que es como de maniquí Y tú eres una talla Que no es común en México Ustedes sí encuentran Cosas ahí Pero los que somos Popular La media No Es que es lo que se agota Es lo que no hay Y es lo que no llega Sí es cierto Hay mercancía Que sale Porque Es de talla general Exacto Y otra Que se va reservando Zapatos grandes Para dama Ahí se quedan O llego yo Y pido de mi talla Unos zapatos Y se ríen Sí Se burlan Una plantilla Un día fue a comprar Donde venden Agujetas Y cremas Para zapatos Y todo eso Y como no me vieron Le dijo uno al otro A ver Unas Plantillas Para bebé Y yo ahí presente Run Burlándose del tamaño De la plantilla Que yo había pedido Para bebé Sí eres un bebé Así que No eres caprichuda Sí Pero pues ya Hubo uno entrado En la tienda Agarra uno de todo Pero sí Tengo eso que sí Sí modelo O sea Quien me acompaña A comprar ropa Sí se da su taco De joder Pero es que casi Es muy difícil Que una mujer No sea así Caprichuda Para comprar Yo no he encontrado Casi casi Ninguna que diga Ay pues No me conformo Con este vestidito Y ya O me conformo Con estos zapatos Los primeros Que le enseñan No Como dices tú Es bien difícil A veces acompañar A una dama Para comprar Alguna cosa De hecho Te recomiendan Que si quieres probar Que tanto te quiere Tu novio Tu pareja Pues te lo lleves Y ahí ves La paciencia Que esa persona Llega a tener Y sin cara Ah yo pensé Que la cartera También Que no se le olvide Por eso luego Vas a las tiendas Departamentales Y ves a los señores Sentados Esperando Hasta leyendo El periódico No sabes Que coraje Me da No hay sillas No hay Si Entras Todas esas tiendas Grandotototas Y te detienes En los maquillajes Y pinturas Y perfumes Y eso No hay donde sentarte Y luego pasas Al guardarropa femenino Tampoco El único lugar Donde hay Para sentarte Y ahí huyo yo Es donde están Los zapatos Ahí forzosamente Te tienen que Dar ese servicio Para probarte Lo que buscas Yo vi una tienda No tiene mucho tiempo Que como me cayeron bien Porque Tiene una especie De barecito Justo en medio De donde está Toda la ropa Y es pura De mujer Y bolsos Y zapatos Y todo Y entonces llegas Acompañada Y le dicen al señor Justo una copita O un refresquito Bueno Sí Te lo sirven Prenden la televisión Ponen fútbol Quieren un periódico Una revista Y el señor ahí está Ah Entonces ya después De dos copitas Dices Ay mira venía Por una bolsa Pero tú una vez Me llevas los zapatos Regresa Sí Es que ahí Te los preparan Para la hora de pagar Y tú mientras Te vas a escoger Y dónde es eso tú Aquí sobre reforma Por donde está La plaza Esta del 222 Que le llaman El edificio es enorme Ah grandotota Ahí cerquita Ahí está Un ladito Bueno Para no ir Ya uno ha entrado Dicen lo que quieras Mi amor Llévate todo No te va Primero que te pregunte ¿Para cuánto te alcanza? ¿Cuál es tu presupuesto? No Ahora ya la tarjeta De crédito Da la posibilidad De Alocarte completamente Es que es muy interesante Las tiendas Los exhibidores El comportamiento De la gente Allá dentro De la tienda De los acompañantes La música Que te van poniendo Según el ritmo De la tienda La iluminación A lo mejor Hasta oxígeno Te meten Como en los casinos Para que te animes Lo tienen Lo tienen Tienen sus fragancias Las tiendas Y las definen Y tú entras Y las reconoces Por el olor Hay tiendas Que puedes ir Nada más A olerlas Ya el otro día Cuando reaccionas Dices ¿Pero qué me pasó? ¿Qué pasó? Antonio Gáñez Rubín Compradora Inteligente No impulsiva Ángel Reina Vázquez 67 años Yo no entiendo El afán de Héctor Y de su hijo Por impulsar A esta muchachita Que acaba de cantar Y no comprendo Por qué La señorita Aris físicamente No es muy atractiva Ya que en el elenco De animadoras O telefonistas Hay otra muchachita Cuyo nombre desconozco Pero ella Sí es más atractiva Lleva una blusa Como roja Y suéter negro O azul Y estaba ahorita Parada ahí Al lado de Héctor Y de una calificación De 0 a 10 La chica que cantó Tiene Menos uno A ver quién Vino Se apareció Y apantalló Ah pues sí Con razón ¿Cómo te llamas tú? Marisol Ándele Esa es la señalada Con alta calificación En cuanto a presencia No pero Aris tiene chispa Moyo Aris tiene Algo que Que le hace resaltar Que la significa Que rompe todo el comportamiento De Nuestras compañeras Tal vez exagera Y para algunos Debe resultar Hasta chocante ¿No? ¿Por qué no soportas Que otra persona Luzca así Sin Tapujos Sí Abiertamente Que se comporte Con ese descaro Con que lo hace Sin faltar Nunca al respeto Sí Yo Soy muy respetuosa Es algo natural Además Yo no sé Si lo prepara O ya lo tenía Pero algo Es esa gente Que tiene éxito En la tele Que tiene éxito En los medios Ángel Tienen ángel Tienen algo Que brota Natural Andrés Cruz Terrones 55 años De San Diego California Aris No les hagas caso A lo que dicen Qué bueno Que este programa Sirve para los amargados Quiero también felicitar A mi papá Francisco Cruz Juárez Que vive En León Guanajuato Y aquí En San Diego California Felicito a mis hijos Que son padres César Ismael Y Andrés Francisco Raimundo Antonio Arellano Barrón De Ciudad Nesa 63 años Yo trabajo En una tienda de ropa En 20 de noviembre En el área de rebajas En la tienda Por lo regular Se exhibe ropa De temporada Que se rebaja Hasta un 50% Solo por el cambio De temporada Las prendas Están en perfecto estado Sin defectos Nos invito A visitarnos República Del Salvador Número 110 Esquina Con 20 De noviembre Ah Y segundo piso Se le denomina Ruberal Contamos Con tallas Extras Sergio Alcircón Velázquez 50 años De Miami Florida Miami Gracias A Aris Por haber cantado Mejor que Celso Piña La canción Que tanto me fascina Mi verdadero Tormento es ¿Cuál es su nombre? No verla De lunes a viernes ¿Cuál es su nombre? Y ella es Dulce Que quisiera Saborearla En todo momento Y que sea Lentamente Ay Me sonrojo Un beso para Miami Miami Eres venenosa Eso dice Eso sí Viene a repartir ponzoña En este programa Como la Piedra venenosa Pareces una rosa Bonita y olorosa Que traes a los hombres Con tu grasa Y vida Y frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mala De corazón Perverso Porque No lo sé Tú eres una rosa Tan linda y primosa No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé